El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos fue aprobado en junio del 2021, luego de un proceso de más de dos años de diálogo multiactor basado en la buena fe y en la igualdad. Esto quiere decir que se convocó a instituciones representativas de cinco sectores clave, el Estado, el sector empresarial, los sindicatos de trabajadores, los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales y de la cooperación internacional. En total, 132 instituciones participaron en la mesa multiactor a través de un diálogo amplio, abierto, democrático y transparente. Un diálogo que, además, estuvo basado en la búsqueda de consensos, asumiendo que las discrepancias son también oportunidades para construir nuevos acuerdos. Con el fin de construir un plan viable y eficaz para el Perú, se elaboró, de modo colaborativo, un diagnóstico y línea de base sobre 23 temas priorizados. Esto permitió profundizar sobre los grupos de especial protección y situaciones transversales como la informalidad, la crisis por la COVID-19, la protección del medio ambiente y las actividades extractivas. De esta manera, se realizó más de 400 actividades entre sesiones multiactor, reuniones del Poder Ejecutivo, mesas de trabajo, diálogos regionales, talleres de capacitación y conversatorios nacionales e internacionales. Esta metodología permitió identificar avances y brechas, aprovechar los conocimientos de los diversos sectores y acercar sus puntos de vista sobre los problemas de los derechos humanos en las actividades empresariales. Así, las instituciones de la Mesa Multiactor contribuyeron a formular 97 acciones y más de 150 indicadores y metas, que deberán ser cumplidas progresivamente hasta el año 2025. El proceso de implementación seguirá profundizando el diálogo social, perfeccionando el Plan Nacional de Acción y generando mayores espacios de coordinación y consenso. El éxito de esta política dependerá del firme compromiso del Estado, las empresas y todas las instituciones de la sociedad civil para seguir fortaleciendo la cultura de derechos humanos en nuestro país. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.